Oye, ¿nos tomamos unas cervezas? Venga, ¿qué nos tomamos? ¿Un par? Bueno, ¿un par o dos? Dos, no, mejor dos. Bueno, es que... Tengo un compromiso y me han hecho unos toros y yo creo que tiene que ser lo que duran dos birras, ¿eh? Episodio 25 de lo que duran dos birras. Un día más aquí está otra vez. ¿Qué tal, Luis? Con la voz fatal, Luis. Súper tomada, pero bueno. Bueno, así vamos a darle. Y hoy hemos invitado a Juan. Bienvenido, Juan. Encantado. Encantado de compartir espacios así. Sobre todo, buenas conversaciones. Y así natural y relajado. Nunca me he tomado... Nunca he estado en una conversación así con una buena cerveza. Siempre te ponen agua y café. Una buena birra. Sobre todo si se extrae a Galicia, perfecto. Hombre, mi favorito. Yo creo que ya lo sabe la gente por lo que hay aquí. Una buena muleta. Juan, eres tolero, para los que no te conozcan. De Colombia, ¿verdad? Así es. Y pues nada, no sé si este episodio va a servir para que la gente conozca un poco más este mundo. Porque ni siquiera nosotros lo conocemos tanto. Y para que nos ríes un poco, te damos muchas preguntas y contestas como puedas. Tú pregunta lo que quieras, que yo ya veré cómo toreo ese toro de las preguntas y las respuestas. Igual eso es tan peor toro que alguno que te echan ahí. No te creas, es verdad, muchas veces hay gente que te va al cuello a preguntarte cosas ya, a intentar hacer sangre. Pero bueno, siempre hay maneras de resolver y de salir airoso sin que te peguen en la jornada, como dicen por ahí. Bueno, sobre todo porque es verdad que los toros es un mundo muy, digamos, controvertido. En el sentido de que hay muchas opiniones a favor y muchas en contra. Y las dos opiniones suelen ser muy pasionales. El que lo defiende, lo defiende mucho y el que lo odia, entre comillas, lo odia mucho, ¿no? Es verdad, pero te digo una cosa. Es más la gente que está en contra, lamentablemente, que la que está a favor. Pero es 100% comprobado que la gente que está atacando a la toromaquia, atacando desde el desconocimiento. Y es que me dijeron, es que yo creo que es así. No, cuando nosotros les hablamos con argumentos y con algo más sólido, ya te empiezan a caguear, ya te empiezan a decir, que no, que pobrecito, a mí no me vengas con el pobrecito. Vámonos a los argumentos y hablemos de verdad de toros. Bueno, pues que sirva esta conversación para eso, ¿no? Para que la gente lo conozca y que la gente se haga una opinión. Deberíamos empezar desde el principio. ¿Cómo surge esta afición tuya por los toros en Colombia? ¿Cómo de repente te ves frente a un toro un día y dices, quiero ser torero? Mira, es que desde que yo quise ser torero hasta que me puse por delante de un toro, pasaron cuatro años, tres años. ¿Ah, sí? Sí, eso no es de, digo, papá, yo quiero ser torero. Ah, bueno, mijo, pum, a la leonera te voy a echar un toro mañana a ver qué tal sientes. Aunque no estaría mal. Eso es lo que dice mi hermano. Te digo una cosa, estaría fantástico, porque mucha gente diría, oh, no, es que el toreo es una cosa seria y no es tontería. Ya, ya. Pero es verdad que yo cuando aprendí, estaba muy chico, tendría cuatro o cinco años, y aprendí a manejar el mando de la tele. En Colombia se dice el control del televisor. Sí. Porque empezaba a canalear, acá le dicen a hacer zapping, ¿no? Sí. A hacer zapping. Y yo aprendí a buscar mis dibujitos y demás, pero a mí no me motivaba a buscar los dibujitos de lo que sea y demás. A mí me motivaba era porque en esos días que yo aprendí a manejar el control del televisor, estaban haciendo los resúmenes taurinos de la Feria Taurina de Medellín. Ajá. Y yo me quedaba en ese canal viendo los resúmenes taurinos y me quedaba hipnotizado. Y más que hipnotizado, idiotizado. Porque a mí me llaman a hacer lo que sea. Mi madre me decía, Juan, hay que hacer una compra. Y yo no le echaba cuenta, yo seguía viendo todo. Hasta claro, llegaba y me arreaba, que hay que hacer esto. Y yo, mamá, espérate. Y ahí ya tuve el primer contacto directo con la tauromaquia que fue por el televisor. ¿Cuatro años? Cuatro o cinco años. Luego tuve la suerte de que mi padre tenía una tía que su esposo, o sea, el tío político de mi padre, tenía una línea, una punta de ganado. Y mi padre es albañil, una vez lo contrataron para que construyera el palco de tientas. Como no era una obra oficial, mi padre me ayudó para que le ayudara. Él estaba echando una mano y esos días echaron unas vacas ahí en la ganadería y las torearon. Yo no las toreé, pues porque yo no sabía lo que quería en mi vida. ¿Esto a qué edad, a qué edad? Tenía once años. Es que once años es muy pequeño aún, ¿eh? Muy pequeño. Y le dije, papá, esto a mí me gusta, yo quiero ser torero. Y mi papá me miró y me dice, tú vas a ser torero, tú ves un perrito, te cagas de miedo, vas a ser torero aquí, no me jodas. Le dije, papá, yo quiero ser torero. Y ya me quedé con la copla y poco a poco fui creciendo. Luego fui a un espectáculo taurino, cómico taurino de los enanos toreros y demás. ¿Y cómo es eso de un espectáculo cómico? Fácil, van personas de, bueno, digo enanos toreros sin respetar, porque yo ahora mismo estaba con todo el mundo con el levantandería, ¿no? De personas de talla baja. No, vale. Bueno, se entiende, sí, se entiende. Talla de baja, se disfrazan de toreros y para mí me parecen toreros, ¿eh? Que hay personas, enanos, perdón, que torean cumbre, que digo, qué cabrón, cómo torean, es que es figura del toreo y torean muy bien. Y son personas que se disfrazan y demás y hacen un espectáculo cómico. Haz de cuenta cuando vas al circo, cuando te hacen una presentación de payasos y de magos y eso, pero con un animal bravo en el medio. Que tú estás a lo mejor haciendo malabares y te echan una vaquilla y estás haciendo malabares. Y vieron la vaquilla, le haces un quiebro y sigues haciendo malabares. Que yo estoy haciendo malabares y se me cagan las pelotas y me pega la voltereta a la vaquilla. Que no puedo dominar todo eso. Es cómico tipo circo, no es cómico de hablar ni nada. Exacto, es cómico tipo circo, tipo circense, pero con un animal bravo en el medio. O sea que ya cambia la situación y hay gente preparada. Y aparte, en la parte seria echan un novillo y lo torea un chico que quiere ser torero. O sea que ya la cosa se pone seria. Yo varias veces lo vi, me gustó y yo me convencí a cada día que quería ser torero hasta que conseguí a mi maestro que me ayudó mi etapa de niño. Y edad de adolescente hasta que vine a España. Y luego me estuve acompañando acá en España un tiempo. Luego es uno de mis mejores amigos y cuando voy a Colombia y vine a España pues estamos unidos siempre. Y ya me vine a España, ya hice todo así. Y ya se me empieza a enredar un poco más la cosa pero básicamente mis inicios como niño que quería ser torero pues fueron esos. Qué fuerte, porque es que realmente cuando un niño dice que quiere ser torero, es como quien dice que quiero ser astronauta. Una mujer que se ve como imposible. Es que nadie lo consigue. Que quiera ser presidente de la república. Claro, claro. Y alguien es justo. Ya lo llevas claro, ¿no? Si es como un niño que quiere ser astronauta y quiere llegar a la luna. Sí, o futbolista. Sí, yo le decía mamá, ¿quieres ser astronauta? No, no, me dice torero. Igual vas a llegar a la luna con la voltereta. Entonces prácticamente viene siendo como lo mismo. Pero sí, claro, cuando yo le dije a mis padres que quería ser torero no me creyeron. Claro, sorprende desde luego. No te creyeron y además seguro que no te quisieron creer. Porque yo entiendo que para un padre tener un hijo torero es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Yo no he visto, digo, no he visto porque no lo he visto con mis padres. O sea, mis padres llorando pero sí sé que han llorado. Sí sé que han llorado porque yo los he hecho llorar. No porque yo quiero hacerlas llorar a mis padres de cabrón y de mal hijo. Pero sí sé que han llorado con mis accidentes, con las injusticias que se me han vivido conmigo, con mis fracasos y con épocas de mucho entrenamiento, de mucho sacrificio, de mucho dolor y mucho sufrimiento. Y yo seguir en la misma línea y mis padres ver ese sufrimiento, ese sacrificio, sé que les ha dolido. Sí, pero también les te digo una cosa. Cuando yo tengo un triunfo, no hay persona en el mundo más contenta que ellos. Ellos son las personas más felices en el mundo. Ellos no se cambian por nadie. Yo creo que ellos disfrutan más las cosas que yo. Y les duelen más las cosas que a mí. Debe ser bonito ver a tu hijo, y además ver a tu hijo perseguir su pasión. Porque el torero, y el toreo en sí, es un deporte muy pasional, ¿no? Sí, mira, yo creo que más que deporte... Arte, ¿no? Sí, hay mucha gente que, bueno, que arte o deporte y demás, yo creo que el toreo es algo diferente, es algo que no creo que se pueda... Se puede encasillar en los dos lados, pero se puede encasillar en el medio, ¿vale? Porque un torero, claro, antes los toreros eran gorditos, no se entrenaban tanto, no eran personas atléticas. Ahora un torero es que los toreros entrenamos ocho horas al día. Estar fuerte, ¿no? Nos toca estar fuertes como el guinagre. Nos toca estar más fuertes... Claro, nos toca estar muy fuertes. Y entonces, claro, tienes una vida deportista. Claro, claro. Y aparte estás en movimiento y estás haciendo una actividad que se necesita mucho la actividad física. Y también la mental, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente, tú tienes que ser una persona muy preparada mentalmente para soportar, aparte, que tienes que soportar la fuerza irracional de un animal y un animal que te quiere arrancar la cabeza porque el toro no te va a dar un abrazo. El toro si te echa mano te quiere matar. Aparte de solucionar los problemas con ese animal, tienes que aguantarte ahora arriba a 60... Bueno, 60, no, a 600. En el caso de las personas, a miles de personas gritándote que no les gusta o que les gusta mucho o pico o que son las cosas que más gritan pico o crúzate o torero malo o, en mi caso, regresate a tu pueblo. Claro, y tú tienes que estar muy metido y decir, eh, que yo estoy aquí por lo que quiero. Entonces, tú tienes que ser muy fuerte mentalmente. Porque el público taurino es un público exigente, ¿verdad? Muy duro, muy exigente. Muy duro. El público taurino es un público muy complicado, es un público... Creo que es un público muy conocido en muchísimas veces, en muchísimos casos. Pero sí es verdad que es un público muy exigente. Por lo general, suele ser un público muy exigente. Y también va muy basado en que la tauromaquia últimamente ha estado tan atacada que las personas que se acercan a la tauromaquia se han tomado el tiempo de estudiar un poco y de conocer más la tauromaquia. Entonces, no van a arrancar la cabeza directamente sin arrancar la cabeza. No, ellos cuando te arrancan la cabeza es porque quieren ver algo de lo que se han estado preparando, han estado investigando y quieren que se haga. No, es que yo estoy aquí y me cayó una boleta de rebote y estoy aquí tomándome unas birras en la plaza. No, no, no. No vamos a tomar birras, pero con conocimiento, compadre. Que las cosas tienen que ser con cabeza. Y es un público muy exigente. Qué bueno. Y luego estabas comentando de esto de la preparación, que entrenas un montón y demás. ¿Cómo es el día a día de un torero? O sea, tú te levantas y vas a entrenar, pero vas a entrenar a un gimnasio o vas al campo... Mira, yo no sé si te puedes ir el día a día de un torero o si te lo puedes ir, pero yo te puedo decir mi día a día. Perfecto. Mi día a día. Yo, lamentablemente, en este momento de mi vida yo no estoy viviendo de mi profesión. Vale. Te digo lamentablemente porque a mí me encantaría vivir del torero. Yo vivo de mi trabajo. Yo tengo un trabajo como todos los españoles o como todos los colombianos o como el 90% de las personas de la humanidad. Yo entro a trabajar a las 5 de la mañana en una empresa de paquetería que se llama Sendin. Claro. Yo vivo en Guadalajara, Sendin queda en Coslada. Ah. Queda a 40 minutos de mi casa. Yo entro a las 5. Yo me tengo que levantar a las 3 y media de la mañana. Yo me levanto a las 3 y media, me ducho, me paro, me desayuno porque yo no desayuno, yo hago lleno intermitente, entonces es como una especie de... Además que a las 3 y media tienes que tener menos hambre que van a... Sí, 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 entra hambre. Tú entrenas como un perro, te entra hambre a cualquier hora del día, te comes a Dios por los pies. Pero es verdad que, claro, como hago lleno intermitente, pues me preparo mi café y mi té. Ah. Me lo llevo para el trabajo y yo salgo de casa como a las 4 y media. Llego a trabajar a las 5 y salgo a las 2. ¿Ves? Salgo a la 1. Salgo a la 1 de la mañana, va a la 1 de la tarde, salgo, dentro de mi mochila de trabajo están mis zapatillas de entrenar, están mis pantalones cortos y mi toalla. Salgo, llego al gimnasio, entreno de 1 y media a 3 y media, salgo al gimnasio, llego a mi casa, almuerzo, bueno, ¿cómo? Me siento 5 o 6 minutos a ver la tele, cojo el coche y me voy a entrenar. Y estoy entrenando toreo de salón desde las 5 hasta las 8. Llego a mi casa a las 9 y media, me ducho, senos, y ya es que ya estoy saliendo de la ducha y ya estoy en estado zombie y ya estoy ahí buscando a ver en qué rincón echarme como los tores. Ya, es que ya no puedo más. Es una vida sacrificada. Me toca y claro, si fuera una persona, a ver, normal que tiene su trabajo, pues sale de trabajar, se echa su siesta, después se va a hacer algo o a tomar algo o si estás estudiando, pues te pones a estudiar y demás. Pero claro, todas las vidas son sacrificadas y todas las personas que quieren conseguir algo, pues algo les costará. Pero sí es verdad que a mí en el día no me cuesta, no tengo tiempo para nada. Yo llego y ya estoy llegando a casa y ya estoy viendo borroso para muchas veces me ha pasado una época en la que no podía ir a trabajar en el coche. Me tocaba irme en el tren y es verdad que yendo hacia trabajar no me quedaba dormido porque me iba leyendo. A mí me encanta leer y me iba leyendo y me iba entretenido viendo videos de toros porque todo el día estoy viendo toros. pero cuando venía me daba mucha vergüenza porque muchas veces no, estaba el tren lleno y estaba tan cansado pues que me sentaba, me sentaba en un escalón del tren o me sentaba y eso y me tenían que venir a despertar los guardias que decían perdón y Guadalajara la última parada del tren que va en esa zona y me decía perdona, te has pasado a la estación y Guadalajara ah no, no, no he llegado, he llegado y me decía sí, he llegado pero el tren paró hace 15 minutos y ya la está la señora limpiándolo para volver a salir hacia hacia Tocha perdón y me salía y claro y llégate cámbiate entrena y eso menos mal porque no llegas a ser la última parada igual te levantas en Barcelona y después de que me pasó dos o tres veces ya me puse alarmas y ya claro y como el tren de cercanías es tan puntual y eso ya más o menos me ponía alarma cinco minutos antes me salió la alarma me faltan cinco minuticos y ya más o menos lo iba controlando pero si es verdad que si te cuesta si tú quieres algo tienes que ponerle todo si no si se lo vas a poner a medias tintas ni se lo pongas que bueno has comentado un montón de cosas que me da curiosidad porque por ejemplo has hablado de esto de toreo de salón ¿esto qué es? mira el toreo de salón es el entrenamiento que tienen los torreros en su parte íntima para prepararse técnica mental y físicamente ¿vale? eso no se hace con toros se hace con una persona que coge unos cuernos de un animal unos cuernos de un toro que es una carretilla ¿no? o una carretilla en muchas ocasiones y te empiste como si fuera un toro ¿vale? ¿por qué pasa esto? porque tú si cada vez que vas a entrenar vas a atorar un toro te saldría vamos tendrías que ser el hijo de Biden o de la persona más rica del mundo para echarte un toro todos los días con lo que cuestan los toros con lo que cuestan los toros entonces tendrías que ser una persona muy rica para atorar y además sería muy arriesgado y sería muy riesgoso y aparte llega un momento en el que tú físicamente no lo aguantarías no todos los días estás preparado sobre todo mentalmente con la adrenalina claro y aparte es que un toro te coge y te hace daño un toro te puede matar y un toro te coge y lo mínimo que te puede hacer es un esguince o pegarte una paliza y al otro día que ni te puedes lo mínimo que cuando te coge un toro te coge para matarte o sea yo perdona hay que te corte pero yo cuando estaba en la plaza y coge algún torero es la sensación de no poder hacer nada el torero parece un muñeco se mueve como un muñeco el toro así con el torero y esta angustia aunque salgan 20 personas a quitarte el toro de encima si el toro no te quiere soltar es que vamos es que ni aunque lo cozan a tiros te lo quitan no no si no te quiere soltar no te suelta entonces si tú toreas toros todos los días es muy costoso y no te da entonces ¿qué haces? tú intentas cambiar esa preparación de estar torando todos los días por una persona que te invista como un toro es verdad que no pasas tanto miedo no estás tan con la adrenalina ahí pero también es un entrenamiento muy válido y creo que es el entrenamiento que todos los toreros a lo largo de la historia hemos realizado pues para estar a tope estar al punto de caramelo y para estar ahí muy preparados y es la persona que te invista te inviste como si fuera un toro real y como ya son profesionales también de esto pues te invisten como los toros y te hacen comportamientos que tú tienes que desarrollar porque de alguna manera un torero o sea te meten te cabecean y tal exacto igual te hacen los mismos comportamientos como tú bien dices te cabecean o te sueltan la cara o se te quedan cortos o te toca hacer movimientos que un toro habitualmente te lo haría tienes que improvisar vaya exacto más que improvisar tirar del conocimiento que tienes y aplicarlo para tenerlo siempre refrescado o sobre todo para tener argumentos suficientes para poderle a cualquier toro que te echen a la plaza entonces básicamente es eso pero porque vas a una escuela taurina o sos un maestro yo antes a ver la tauromaquia anteriormente era a la guerra tú quieres ser torero pues venga ponte a torear y que te den las palizas que quieran y si quieres seguir toreando pues toreas y ya te enseñaremos cuando se pueda cuando veamos o una persona que te quiera enseñar ¿es en España o en Colombia? en todo el mundo el que quiera ser torero aprendía a los porrazos y a la guerra por fortuna ya hace 20, 30 años para acá 35 años se ha empezado el implemento de las escuelas taurinas que hay profesionales que han sido muy buenos profesionales que le enseñan a los niños y que poco a poco con el conocimiento que ellos tienen y con la práctica en el campo pues han hecho muy buenos toreros yo empecé así y ahora mismo en España en Guadalajara donde vivo hay un centro de alto rendimiento para toreros al cual yo pertenezco yo no soy alumno pero estoy adjunto como monitor en muchas ocasiones tenemos un gran maestro que se llama Luis Miguel en cabo y él es la persona que nos enseña cuando el maestro Luis Miguel no puede pues la persona que enseña soy yo porque soy como y es a chavales que quieren aprender a chicos que están aprendiendo a torer pues como yo ya soy profesional y como yo ya sé y llevo en esto la mayor parte de mi vida pues las enseño también y les explico más o menos todo lo que sé de mi buena manera pues para que ellos aprendan y sobre todo para que disfruten de esto porque escuela taurina es para niños entonces para niños y para cualquiera que quiera aprender que no decimos que sea universidad taurina pues porque la universidad es una cosa muy cargada y diferente pero escuela es para todas las personas que quieran aprender y que quieran aportar a la tauroma que se quieran sentir a ser parte como el que se sienta en un tendido a tomarse un gin tonic o unas cervezas y a disfrutar de esto ¿te imaginas que alguno de nuestros followers ahora bueno nuestros followers de nuestros oyentes se mete a la escuela taurina encantadísimo encantadísimo y encantadísimo de todos los chicos que quieran autorear que esto es para todas las personas como poco sería interesante mirarlo yo por cambiar de tercio y ahora sí que viene perfecto de cambiar de tercio hemos comentado bueno tú nos recomendaste como siempre en el podcast hablamos de o sea comentamos piezas audiovisuales libros y cosas así hemos visto un documental del Juli y bueno a mí me ha parecido muy interesante me ha encantado y hay imágenes sobre todo al principio muy impactantes del Juli digamos toreando con 13 años o 14 años o menos sí bueno pero muy pequeño 10 años no sé y a mí me impactó muchísimo porque el toro era más alto que el niño y el niño tenía un arte que flipas ¿cómo fue esa primera vez que de repente tú cogiste y te viste delante a un ovillo de 400 kilos y dijiste Dios o sea este es el momento ¿sabes? sí me acuerdo y tengo la sensación en las manos de otra vez de empezar a cosquillarse y la sensación en la boca de que se me empieza a secar la primera vez que tú toreas por lo general se te seca la boca la lengua se te pone seca como el desierto y claro el cosquillo en las manos y en todo el cuerpo y eso pero la primera vez que tú sales delante de un ovillo de un toro ya la cosa cambia ya ese cosquilleito y eso ya se pone peluda se pone serio no ya se pone claro y sobre todo porque el volumen cambia pero el comportamiento también el comportamiento también y tú cuando ves respirar un toro ves que respira y es que no escuchas y sientes la respiración cuando tú sientes un toro que viene galopando y estás dentro del burladero tú sientes que la tierra empieza a resquebrajarse pasa galopando por el burladero y el burladero sabes que está temblando sabes sientes esa sensación de que que es algo serio que es algo serio y que es algo fuerte a lo que tú te vas a enfrentar claro a lo que tú te vas a enfrentar y para empezar que que no es algo que te ataca por por alimento que no te ataca por porque te quiere comer te ataca por su agresividad por su carácter cuando tú te pones por delante de ese animal yo me acuerdo de la primera vez que me puse por delante de un toro de un ovillo había mucha gente pero yo me sentía solo me sentía solo y me sentía desnudo me sentía como si no hubiese nadie como si fuera mirada del túnel si no ya mirada del túnel literal yo miraba el túnel yo digo o esa es la luz al final del túnel o es la luz que me vaya para el túnel de toda la vida porque es que como me equivoqué acá me desbaratan igual esa luz que te iba a ver a San Pedro no yo ya le estaba tocando la puerta yo me iba a ir a tocarle la puerta a San Pedro para que me abriera y claro yo me pongo por delante del toro y claro yo he visto los videos después y había mucho bullicio y cuchicheos y la gente pero cuando yo estaba toreando yo me acuerdo de ese silencio y solamente escucharle la respiración y ver el toro como tenía sus ojos metidos en la muleta y mis piernas y él me miraba como ¿qué es esto? ¿qué tomo? ¿la muleta o el torero? como tome la pierna Team Marine de doping y yo yo estaba ahí y de repente decía así y vi como perfectamente se empezó como activar toda su musculatura como humillar se dice el movimiento del toro cuando agacha la cabeza para empujar exacto no es que lo humillemos no es que ese es un movimiento que se llama humillar bajar la cabeza y cuando abajó la cabeza y quiso tomar la muleta y yo vi que él tomó la muleta y claro yo ya estaba entrenando y yo ya empecé a mover la muleta y vi que fue detrás de la muleta esa sensación compadre que él tomó la muleta y se fue hasta donde yo lo llevé eso a mí no me lo puedo quitar nadie es única además que muy muy poca gente en el mundo puede decir que ha sentido yo estoy casado y demás pero ni mi esposa ni mis amigas ni mis amigos que no lo vea que lo vea lo que quiera a mí pero esa sensación que yo no he tenido nadie nadie que es atractivo incluso un poco dicen que es como la droga yo no he probado la droga gracias a Dios porque tengo algo muy marco en mi vida con eso y lo tengo muy alejado pero dicen que es como la droga la persona que le ha tocado la droga y que ha toreado y dice que esto es peor que la droga tú te pones a torear y sientes esa sensación en el cuerpo ese subidón y eso claro que cuando tú toreas y sientes eso su subidón una vez con un chico que hacía triatlones y para hacer tú triatlones tienes que estar fuerte pero como un demonio y fue a entrenar dos días conmigo y me dice no es que yo estoy muy fuerte y que esto y que lo otro y que cuando me echa la becerrita esa que tú escogiste para mí yo lo escogí una becerrita que tenía esto de pitones de cuernos que las orejas eran más grandes que los cuernos esa yo la voy a coger y yo me quedo callado y sigue entrenando salió la becerrita y no podía con ella y no podía con ella y se metía al burlaro y ahogado ahogado y yo qué tú no hacías muchas triatlones antes que correr nadar y bicicleta y ahora va con una mierda becerra ¿dónde estás? claro esa sensación que te provoca el animal que te quiere atacar y quitarte la vida no te la provoca nadie porque yo perdona yo o sea hoy lo pensaba estaba pensando en qué preguntas hacerte y he pensado en o sea porque yo por ejemplo cuando voy por ejemplo a los karts con mis amigos yo antes de antes de arrancar tengo presión ¿sabes? tengo presión quiero empezar pero tengo esos nervios ¿sabes? y entonces yo pensaba joder qué cosas en el mundo provocan mucha presión en la gente ¿no? y se me ha ocurrido como acaba de ser el mundial tirar un penalti a la final del mundial eso da una presión tremenda pero yo no sé hasta qué punto es más presión la tuya con un toro de 600 kilos que de repente tú estás saliendo tal estáis haciendo vuestros rituales y vuestras cosas y de repente dices tú yo me tengo que enfrentar a eso y lo que te decía es una es muy personal lo que te voy a decir Noé pero supongamos que estamos en un mundial ¿no? y que estás jugando la final contra un equipo y se fuera una penalti como es la última vez en el mundial que pasó ¿no? es verdad que si tú fallas un penalti tu país pierde la posibilidad de ganar en el mundial si acaba el mundial tú te coges te montas en un avión vuelas y llegas a tu casa incluso te vas a Maldivas y te pegas 15 días de descanso y de desconexiones y es verdad que vas a tener críticas el hulaí de turno te va a amenazar que te va a quemar tu casa y no va a pasar nada pero vas a seguir haciendo tu vida y vas a perder el prestigio quizás el prestigio pero tú estás delante de un animal que te quita la vida que sabemos que han quitado la vida muchos toreros y es que te equivocas y te puede matar y te mata y te hace daño o si no te mata te hace daño te puede dejar jodido para el resto de tu vida entonces es verdad que en otras profesiones tú te equivocas y pierdes el prestigio pero lo puedes volver a tomar y lo puedes volver a recuperar pero la vida se recupera jamás jamás o la salud es más difícil de recuperar lamentablemente hemos perdido a muchos toreros y a muchos amigos y yo también he perdido amigos por culpa de los toros pero sabemos y estamos dispuestos cada persona que se pone por delante de un animal nunca piensa que un toro lo va a matar pero cuando está entrenando y preparándose lo sabe sabe que un toro lo puede matar y uno se prepara y uno está dispuesto de que si tiene que pagar un tributo y una jornada pues pagarlo y que te pegue una jornada pues que me la pegue mala suerte ¿para qué me metí a torero? me habría metido a camarero y se me cae un plato y me partió una pierna tras que me metí a torero y es que los toros matan y los toros están preparados para matar y para pelear y para infundir miedo es que un toro si tú vas a una corrida de toros y ves un toro que parece una borrega te aburres tú tienes que ver un toro que tú desde el tendigo digas ese yo no me le pongo ni harto de vino ni aunque me haya tomado todas las birras que quiera ni estrella ni toda la fábrica de estrella Galicia junta es que no me la tomo que no que no pero hay gente y ni por todo el oro del mundo pero es que eso se trata de hacer lo que tú amas y estar dispuesto a morir por lo que tú amas es de lo que se trata ¿tú qué dirías que son las características que tiene que tener un torero o alguien que quiere ser torero? ¿cómo describirías a una persona? ¿como muy tranquila o muy temprana o con mucha pasión? más que el carácter de las personas que sí es muy importante para un torero creo que hay tres aptitudes bueno es que aptitudes con las que tuvo que haber ya nacido desde su madre su mamá lo parió y tiene que haber nacido con eso una inteligencia muy grande para el toreo de movimiento de intervismo de alguna manera un torero es como una especie de psicólogo que tiene que interpretar las dificultades que tiene el toro y darle una solución para poderlo torear luego tiene que tener cierta gracia cierto arte y que su toreo tenga cierto chispa que la gente se conecte y sienta emoción y tenga cierta estética muy bien la estética de la tauromagia y luego ya tiene que pasarse a la parte ética que la estética es muy diferente a la ética porque la estética es lo visual y la ética lo espiritual que ya la ética sea una persona muy valiente porque tú sabes que te vas a enfrentar con una fiera con una fiera y ya cuando tú reúnes esas tres partes de una persona ya puedes empezar a construir un torero es verdad que un torero tiene que ser una persona muy capaz una persona muy inteligente muy dedicada muy tiene que tener una dedicación titánica muy disciplinada como has contado antes no conozco ningún torero indisciplinado que sea como torero como tal un torero indisciplinado vamos que no que no es imposible es imposible es más fácil que un pez aprenda a treparse a los árboles como decía Einstein es más fácil que lo consigas pero un torero tiene que ser disciplina vocación dedicación y amor por la tauromacha y pasión pasión que te digan de toros de cabezas toros de cabezas de toros 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 y que respire toros y que se acuesta viendo toros y que le está haciendo el amor a su pareja y esté pensando en toros y toros 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 por donde no lo veas es la única manera si no es imposible yo me leí el libro un libro que era la biografía de Juan Belmonte que contaba de Manuel Chávez un buen monte matador de toros extraordinario para cualquier persona que quiera ser toro increíble y yo no o sea no conocía el mundo de los toros y con eso me llamó la atención este hombre que era un real apasionado y además valiente porque como tú dices tuvo como de pequeño quería conocer el mar y se fue él solo no sé si tenía 10 años o algo así se fue él solo a Cádiz con un amigo hasta llegar al puerto y se desapareció de casa y cómo cuenta en su pasión por los toros y cómo se escapaba y pasaba el río nadando con su ropa se desnudaba y todo y te llevaba desnudo y todo hay una anécdota del libro que el maestro Juan Belmonte se quita la ropa un traje que tenía que yo sé que era el traje muy bonito que le habían conseguido y demás y que era un traje que es precioso y que se lo quita pasa el río nadando me imagino que sería el Guadalquivir pasa nadando y él solo empieza a torear claro y es que llega un momento en el que tú no te das cuenta de los peligros hasta que pasaron pero tú no te das cuenta que si te coge un toro en el campo solo te puede dar hasta que se aburra vamos que te puede cagar te puede mebar te puede morder te puede escupir y te puede dar él y llamar un toro amigo para que le te dé una pareja y no te lo va a quitar nadie lo hacían por pasión y a la luz de la luna y a la luz de la luna que te puede encontrar al día muerto con 60 jornadas en el cuerpo y ya está y que la romperon el trajecillo y que llegó acá es que me encanta el libro ese libro es increíble yo lo recomiendo a todo el mundo se lo recomiendo y no tanto taurino es un libro para cualquier persona que se quite el estigma del antitaurinismo y del dolor animal y de eso y léelo y ya está como una persona que no sabe nada de la tauromaquia como si dicen que la tauromaquia es china y nunca he siguió a China y léelo y ya está es una historia increíble es muy bueno es extraordinario ¿nos puedes recomendar algún otro libro así de todos los que pueda estar bien? mira ese es el primer libro que yo le recomendaría a cualquier persona hay otros dos libros que a mí me han gustado muchísimo que me han ayudado bastante y sobre todo en mi vida personal no taurero me han servido mucho para conocer España para conocer la forma de entender España hay un libro que se llama O llevarás luto por mí que es de la vida del cordobés que el cordobés le tocotea todo el tema de la posguerra de las cordobés padre sí el Manuel Benítez sí le tocó todo ese tema entonces cuando había tanta hambre cuando había tantos conflictos cuando la gente lo pasaba tan mal y ese libro es muy bueno creo que es de Dominic Lafierre y Larry Connich y Larry Connich que lo escriben a la par y te va narrando la vida del torero que le tocó literal comer mierda y gracias a todos sus esfuerzos diarios cuando le ponían un toro por delante se lo quería comer ese pareció un tigre se lo quería comer y y aparte que te van narrando la historia del torero a la par de la historia de cómo estaba España en ese momento o sea que es un libro que me parece que es muy interesante porque la persona que se lo lee sí tiene esta bromaquia pero también tiene la historia de un país que creo que es uno de los países más importantes de la historia tanto por lo que fue España en la humanidad y sobre todo para nuestros latinos como es España ahora mismo y hay otro libro que escribe un matador de todos que es el maestro José Miguel Arroyo José Lito que se llama José Lito el Verdadero que cuenta mucho cómo fue su vida que es una vida de dedicación de disciplina de esfuerzo de ambición de ganas de ser alguien y de todos los días intentar la misma disciplina la misma disciplina el mismo objetivo que si no se puede por este camino pues me desvío un poquito pero vuelvo y sigo la misma meta porque hoy no puedo conseguir esta meta no quiere decir que me voy a perder el objetivo final siempre estaba ahí pum 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 para mí esos dos libros son muy importantes el de Hoy habrá luto por mí y el de José Lito el Verdadero que bueno los dejaremos apuntados ¿este José Lito es el que era como el rival de Belmonte o es otro José Lito? no, no, no el rival de Belmonte José Lito el Gallo Gallito que a principios de siglo y el que estoy hablando el maestro José Miguel Arroyo José Lito es un matador de toros casi que de la actualidad que rivalizó con José Tomás con Ponce con Rivera Ordóñez que es mucho más actual mucho más actual ¿vale? Cuálica perdón explica un poco lo que significa rivalizar porque hoy me estaba reviendo el documental del Juli hay un momento en el que cuenta como Manzanares o sea el Juli la primera vez que va a pasar le hace unos pases a un toro como que Manzanares luego como que le roba unos pases y tal y como que al Juli al principio como que le sienta regular dice hostia ¿qué hacen Manzanares aquí? como haciéndose el chulito que es mi toro pero luego esto le motiva y entonces como que consigue hacer una faena perfecta ¿cómo son las rivalidades dentro del mundo del toreo entre toreros? es que es un tema muy ambiguo y muy relativo ¿no? porque claro hay muchos toreros que tenemos mucha rivalidad con otros toreros y de hecho uno llega a la plaza de toros y por lo general uno con los otros toreros pues se saluda y pues hay mucha suerte que te vaya muy bien y demás pero te vas a tu rincón y estás cabrón el que va a petarlo y soy yo es rivalidad de competitividad sí de quién va a estar mejor de quién va a perretar más de quién se va a jugar más la vida de quién va a cortar más orejas de quién va a hacer las cosas mejor entonces es una rivalidad que tú tienes que tener principalmente contigo mismo porque quieres estar mejor pero también tienes una rivalidad pendiente con el otro si el otro corta una oreja pues tú quieres cortar dos ¿cierto? el otro corta dos pues tú quieres cortar un rabo y si el otro corta un rabo tú quieres indultar un toro y si el otro indulta un toro pues tú quieres indultar dos y así estás todo el tiempo pero es verdad que por ejemplo la rivalidad que ves en el deporte o en otras cosas es una rivalidad que es rivalidad y ya está y terminan y cada uno por su lado en cambio con la tauromaquia te digo yo porque lo he vivido y porque lo he visto no hay rivalidad más sana la de dos toreros porque tú estás toreando y a ti te echa mano el toro y te pega una ultereta y el primero que salta al ruedo a quitarte el toro es el otro porque sabe lo que te estás jugando es el otro es el otro y he visto toreros de agarrar el toro por los cuernos e intentar quitárselo porque tiene el torero en el suelo entre las patas mordiéndolo o buscándole para pegarle jornadas para agarrarlo de alguna manera y jugarse la vida e intentar quitarlo y he visto otros toreros o apoderados o gente que son de tu entorno que les han pegado jornadas intentando salvar al que está herido sabes que tú ya sabes lo que te estás jugando y sabes lo que se va a jugar pero mientras que no le pase nada el que gano soy yo y el que gano soy yo y yo voy a jugarme la vida más y yo quiero las orejas y yo quiero los mejores aplausos y yo quiero salir a hombros y yo quiero los titulares y yo quiero más dinero y si tú no toreas perfecto pero yo quiero seguir toreando pero eso sí que a ti no te pase nada porque sabemos lo que hacen los toros tú acabas de torear ahora en diciembre en Colombia tuve la fortuna de regresar a mi país de torear dos corridas de toros y un festival y la verdad es que a pesar de que no toreé mucho creo que ha sido las veces que más he disfrutado de mi país creo que he disfrutado mucho más de mi preparación y de mi madurez tanto porque ya venía entrenando y el sacrificio de estar trabajando y salir del trabajo al entrenar y no ver nada claro sino estar entrenando sin un objetivo y estar todos los días envenenado vamos a seguir a seguir llegar a mi casa y sentarme 5 minutos y saber que me tienes que levantar al gimnasio que pereza yo para que quiero ser tore te levantas y vas y ves los resultados y dices es que por esto es que me estoy machacando claro luego te echan un toro además con tu gente lo disfrutas aunque sea Osama Bin Laden con un saco lleno de granadas tú lo disfrutas da igual porque en Colombia hay mucha cultura taurina mucha ten en cuenta que Colombia fue un país que creció gracias a los españoles y pues cuando llegaron pues toda la cultura de ustedes la tenemos nosotros pero aparte de eso la tauromaquia en Colombia es una tauromaquia la tauromaquia ustedes ya la tienen como así como la tauromaquia estos son toros y ya está pero es que en Colombia es la tauromaquia lamentablemente pues no la están atacando pero en mi país cuando hay una corrida de toros todas las personas se levantan saben que van para toros se preparan para toros tienen un condomín antes de toros comen con los amigos de toros van a toros y luego se van a festejar los toros bueno o mala la corrida aquí llegan se levantan van a trabajar comen con su familia luego vas a los toros disfrutas pitas peleas lo que sea termina los toros y te das a tu casa Colombia lo vivimos desde que se levanta hasta que se acueste claro es más como ir a ver al fútbol aquí o lo que fuera y ahí es más como un ritual exacto es un ritual para todos los aficionados es curioso porque los toros yo hace nada estaba en Roma y cuando estaba pasando por Roma veía el Coliseo y me recordaba a la plaza de las ventas que yo he visto en Madrid tantas veces y joder los toros son el espectáculo actual que más se parece a los bueno a los espectáculos del Coliseo claro tú echas un gladiador a pelearse y a reventarse con otro gladiador o a echarle tres tigres y tú sabes que uno o el otro o los dos van a salir muertos o ninguno total eso está claro y sí que eran barbaridades de la antigüedad y demás pero es que es el espectáculo antiguo que se mantiene en la actualidad con sus valores más intactos respetando la dignidad porque claro nosotros nos salimos a puñalear el toro como dice mucha gente a picar el toro hasta que nos dé la gana y desangrarle y dejarlo ahí tiritando y torrear no 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 nosotros hacemos las cosas con un propósito con un conocimiento para que la lidia sea más armoniosa para que el animal esté más cómodo también desde un punto de vista veterinario y científico para que el animal esté mucho mejor desarrollado a lo largo de la lidia desde un punto de vista científico para que el torero se pueda expresar mucho mejor desde un punto de vista artístico entonces desde esas cosas desde la antigüedad hasta el presente han ido mejorando muchísimo pero sin perder su esencia si la esencia es la misma de hecho cuando había campañas lo curioso esto es una anécdota así un poco pero lo curioso es que según hiciesen campañas en África traían leones y se hacían campañas en Hispania traían toros bravos y ponían toros bravos en el coliseo y claro claro entonces o sea era no te voy a decir o sea porque el espectáculo era más de lucha de supervivencia y menos de arte o sea obviamente los toros también tienen la parte de lucha de supervivencia pero también tienen esto lo hablaremos ahora porque todo el espectáculo colorido de los toros los trajes de luces son magníficos y tal pero que el espectáculo en sí es un espectáculo o sea es un espectáculo total es lo que dices yo entiendo que Colombia sea un ritual social porque ir a ver los toros y a ver España también sí 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 es ir a ver arte es ir a ver supervivencia es un espectáculo hay gritos hay emoción es todo sí es que de hecho cuando uno va a una corrida de toros uno no va con la intención de aburrirse de que no pase nada uno va a una corrida de toros y va a uno a emocionarse o por lo civil que sea todo muy bonito y muy artístico y demás o por lo criminal de que el torero se está jugando la vida y que voltereta va voltereta viene que me pongo cornada cornada pero yo sigo ahí dando la guerra es verdad que la tauromagia principalmente es esa lucha de la vida de un animal contra un ser humano de la fuerza con la inteligencia ¿vale? entonces pero cuando se conjugan bien esas cosas y de entendimiento ahí es cuando se realiza el arte los movimientos muy bonitos el artístico que parece una danza ¿vale? pero si tú lo comparas siglos atrás con los circos romanos o con el antiguo imperio romano y demás y las guerras de los gladiadores es que es la vida y la muerte que es que es que es esto y que no hay otra cosa que tú tienes que estar enfrentándote a tu vida y que tienes que estar luchando por tu vida ¿vale? que esas cosas han mejorado y han llegado a un punto mucho más actual y demás y que ya hay un orden y que hay una parcimonia y demás y que cada persona lo vive de una manera diferente y que es más probable que el torero termine la corrida de toros y se vaya a su casa de descansa sí ¿por qué otra preparación técnica? porque la vida ha cambiado porque los avances tecnológicos han mejorado porque ahora mismo a un torero le pegan una cornada y el torero si la cornada no es fuerte en 10 días puede estar toreando pero también va mucho por su preparación y por su disciplina un futbolista se parte las fibras musculares o tiene un se tarda dos o tres meses en reaparecer a nosotros muchas veces nos pegan las cornadas o les han pegado cornadas a compañeros fuertes y en 5 o 6 días se están toreando otra vez como se me ocurre que como se te parta la fibra mientras estás corriendo y el toro detrás ahí seguro que corren más rápido ahí no te tiran la fibra ni nada tú te tiras de cabeza al cayón ni lo que sea tú cuando tienes miedo no tienes nada la madre que tiene el bebé en brazos se arranca un toro le tira al niño y sale corriendo aquí que salvas el último si si yo recuerdo este año ha sido como una corrida bastante buena de roca rey que le tumbaron como dos veces en Bilbao y no sé qué y a los 5 días el tío tenía la cara magullada de todo y volvió a torear en Madrid un tío que le que le traspasaron con el cuerno el gemelo y tenía literalmente le reventaron el gemelo y como a los 15 días estaba en las ventas quiero que verlo aparte una cosa a ese chico que tú estás hablando de que le partieron el gemelo ahora es matador de toros se llama Luis David Adame y yo toreé ese día con él en Madrid ah sí pues igual te vi yo pues fíjate eso fue una novilla en el 2016 y yo estaba toreando con Luis David no sé si estaría en la mente no 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 y el primer compañero estaba toreando y matando su novillo se cortó con la espada los tendones de la mano y él quería seguir toreando pero ya fue tanto que los médicos le dijeron es que no puedes ni agarrar la mano la muleta pues te tienes que meter y te tenemos que operar no era grave era grave porque son tendones pero no es una cosa de vida o muerte y no se le va a perder la mano y demás pero es delicado métetelo operamos entonces ya habíamos dos toreros yo toreo mi toro no pasa nada y el siguiente compañero está toreando su toro y de repente el toro le pegó una vueltarita y le pegó una cornada el gemelo se lo atravesó de un lado al otro y hay una foto de él colgando del cuerno del toro el toro le tenía el gemelo atravesado lo suelta en el suelo se levanta sigue toreando pero con el gemelo reventado con el gemelo roto reventado reventado y sangrando como un cochino sigue toreando mata al toro y se mete caminando a la enfermería madre mía nos preparamos que no es que seamos mejores o seamos peores es que yo creo que la palabra es que intentamos ser como queremos ser intentamos ser muy honrados intentamos ser muy honestos de que estamos tan conscientes de que el animal nos puede entregar su vida como estamos tan conscientes de que nosotros tenemos que hacer el mismo esfuerzo para estar a la altura de un animal que se está entregando su vida por un espectáculo ¿sabes? y nosotros también somos conscientes de que podemos fallecer toreando pero intentamos estar a la altura de todas las circunstancias de que nos peguen la jornada estar dispuestos a darlo todo que tenemos una voltereta nos levantamos ni nos limpiamos y seguimos toreando yo creo que eso se trata en la vida que por muy fuerte que te dé hay que intentar levantarse otra vez y seguir y seguir toreando la vida y seguir toreando la vida es que la vida es como el toreo todo se puede torear tienes una situación difícil toreala igual te puedes dedicar a dar charlas motivacionales yo qué sé tío lo único que yo sí sé es que la vida a cada persona si yo te pregunto a ti habrá momentos en tu vida que te habrán pegado leñazos muy fuertes y a ti igual y a mí igual y a lo mejor si tú me cuentas los tuyos y tú me cuentas los tuyos pues lloramos los tres y yo te cuento los míos y lloramos los tres ¿qué nos tiene acá sentados? que seguimos todos los días dándole papá y todos los días pim pam pim pam y que estás muy cansado sigue compadre y que tienes mucho dolor sigue compadre y tienes miedo con miedo y todo hágale es la única forma de tenerlo a vida y me encanta esa parte increíble si tienes miedo lo haces pero con miedo pero lo haces tienes que hacerlo con miedo exacto y sí es que todos los toreros nos da miedo es que el que diga que es un torero y no le da miedo es un mentiroso de mierda así claro con miedo y todo tienes que seguir haciéndolo y cuando tú cortas las orejas y sales a hombros y estás recordando puta estaba cargado pero voy cargado y voy a ir a hombros y llegas al hotel y te cambias y te duchas y dices es que esto es lo más grande del mundo con miedo y todo pero lo puedes superar ¿esos momentos de antes de entrar? o sea ¿tú tienes alguna superstición o algo o se pasa mucho nervios ¿cómo los gestionas? no yo soy un poco supersticioso pero sí tengo cosas muy claras una es llamar a mis padres y darles las gracias por todo siempre antes siempre y a mi esposa le doy las gracias por todo porque tú no sabes si vas a hacer la última vez y mis padres al principio cuando yo le decía no lo hagas me decían es que siento que te estás despidiendo y yo mamá es que a lo mejor sí me estoy despidiendo es que yo no sé si salga y es que yo amo mi profesión pero es que tú sabes lo que puede pasar es que tu profesión es tu vida es que exacto yo no estoy trabajando eso es tu vida para tener yo estoy trabajando porque mi trabajo me permite seguir como torero tieso y torero parado aquí en España es bestial eso pero si yo pudiera vivir de mi profesión mamá el trabajo que perdón que la den por culo no y mi jefe me cae de categoría y si yo no estaría trabajando si no fuera por mi jefe yo no estaría trabajando porque es un tipazo extraordinario y él lo sabe y tenemos cierta relación pero es que yo no estaría trabajando si no fuera por mi profesión porque yo estuviera toreando yo trabajo es por la necesidad de implicar lo que gano con mi trabajo gastármelo toreando y gastarlo en mi profesión es que el toreo es mi vida es todo lo que yo quiero entonces cuando yo llamo a mi familia ellos saben que yo lo estoy haciendo de corazón pero es así cuando estoy un poco compadre todas mis celebraciones con mi familia y con mi gente porque saben que todo lo que he conseguido lo he conseguido por el sufrimiento de mi mamá por el de mi papá por el de mi esposo y todos empujando el mismo carro y todos empujando y que si Juan de Castilla sea muy bonito Juan de Castilla triunfa pero Juan de Castilla para mi no somos no soy solo yo que me pongo por delante es mi mamá es mi papá es mi esposa es mi maestro es mi amigo todos que hacen el grupo de Juan de Castilla es como una empresa que triunfa a la vez porque todos están empujando el carro porque luego también está el concepto este de cuadrilla y cosas así esto no lo puedes explicar como cuadrilla si mira cuadrilla es como supongamos un equipo de fútbol hay un portero hay laterales hay defensas hay delanteros la cuadrilla es eso quien marca los goles por lo general los delanteros quien corta las orejas por lo general y siempre los toreros pero un delantero no puede marcar los goles si no tiene un portero si no tiene un defensa es imposible y un torero no puede triunfar si no tiene un picador si no tiene un banderillero si no tiene un puntillero si no tiene un mozo de espadas si no tiene un buen apoderado todos hacen un equipo los banderilleros para que el toro sea bien lidiado para que sea bien apuntillado para que si hay un accidente salgan a quitarte el toro los picadores para picar el toro para que el toro quede adormado para que el toro en vista de una mejor manera para que el toro quede desahogado en la lidia en el mozo de espadas un torero con una media arrugada con una corbata por acá no un torero tiene que vestir un torero y dices la media rosa pero va un torero ahí va un torero en el cuento dices un torero tiene que serlo y tiene que parecerlo claro tú no ves un torero por ahí sentado así que pasa no un torero va sentado no un torero va bien sentado estás bien sentado un torero va bien sentado y te dices ahí va un torero el mozo de espadas un buen apoderado que te consigue una buena corrida es un equipo muy grande por detrás que está empujando en la misma dirección que la cabeza del iceberg o el iceberg como dicen ustedes es el torero pero por debajo que hay el fisioterapeuta el banderillero el picador hermoso de espadas hasta tu esposa tu mamá todos hacen parte imagínate que tú vas a torear y tienes problemas con la pariente y te estás vistiendo y te llama y por qué no me has llamado y por qué y no me dices que me amas que me va a jugar la vida déjame en paz tranquila tú tienes que tener un equipo de trabajo muy fuerte muy consolidado para que todos se empujen ¿tenéis psicólogos que os ayudan a lidiar con la presión? yo la verdad afortunado desafortunadamente no he tenido el contacto con un psicólogo que me ayude con mi profesión digo desafortunadamente desafortunadamente porque desconozco totalmente a lo mejor un psicólogo y llega y me coge y me cambia una perspectiva me abre un campo visual mucho más grande del que yo tengo ahora mismo pero si es verdad que muchos toreros necesitan o ayudan o si ayudan en alguien que les ayude en estos momentos tan difíciles porque son muchas cosas tienes que lidiar con muchas cosas de que te estás jugando la vida de que tienes que abandonar tu familia tienes que abandonar tu niñez tienes que abandonar muchas cosas tienes que abandonar muchas cosas de una persona normal por ser torero entonces sí que igual puede ayudar sí puede ayudar estoy seguro todo lo que sea aportar que sea bienvenido como si viene una bruja y te dice te vas a hacer el pachamame bienvenido todo yo quiero que nos cuentes porque el cuento el cuento que nos has mandado que es el el traje nuevo del emperador bueno esta versión que has hecho tuya bueno más que yo no lo hice lo hicieron unos amigos bueno pero que has hecho tuya en el sentido de que trata sobre ti aparentemente bueno es verdad que lo hicieron sobre mí pero aparte de ese de este cuento hay muchas otras cosas del torero flaco pero también de Botero ajá eso lo vi eso lo vi sí sí claro porque a mí me ayudó muchísimo y me ayuda mucho el maestro Fernando Botero eso es perdona que te interrumpa y te cuento esta historia obviamente pues mi familia por los recursos que tiene mi padre es albañil y mi mamá no trabaja nunca me faltó nada en mi casa por fortuna y siempre tuve la máxima comprensión y el amor posible y nunca me acosté en la cama sin tomar nada sin tener nada que comer siempre siempre estuve muy bien pero es verdad que no somos de una familia muy bollante de lujo y una muleta te cuesta una pasta y lo que cuesta esa muleta es el sueldo de mi padre un mes trabajando de albaño el día y noche y era imposible que mi papá me ayudara pues para ser torero pero gracias a la comprensión y el empuje que me dieron ellos pues yo pude seguir siendo yo empecé a torrear en Colombia y empecé a sonar y empecé a triunfar y las cosas me empezaron a salir bastante bien pero ya mi maestro Fernando Arango que fue la persona que me enseñó a torrear mi primera etapa de la tauromaquia me hizo entender y yo me di cuenta de que ya teníamos que dar un paso ya teníamos que dar un salto o bien sea para México o para España y decidimos España ¿dónde está la meca de la tauromaquia? ¿dónde están los inicios y la cuna de la tauromaquia? aquí entonces empezamos a buscar la posibilidad de venirnos a España junto con un grupo de amigos que me ayudaron a sacar la visa y encantadísimo ¿esto a qué edad? con 16 años 16, 17 años pues esto o sea dejar tu vida atrás o sea eras muy joven y estabas dejando tu vida atrás te venías a quedar barba pero ni siquiera tenía barba ahí no tenía nada y estaba jodido yo no era un niño es que yo me pongo mira ahora con 28 años cuando tenía 16 años que era un mocoso en la edad del pavo en la edad del pavo era insoportable lo único que me gusta era torear y claro y con estos amigos me ayudaron a sacar la visa pero nos faltaba un punto muy importante la economía si tú puedes tener la visa y los papeles y llegarte a España y eso y puedes aguantar tres meses y cómo es para aguantar el cuarto mes y el quinto es imposible sobre todo el toreo que es una pasta el toreo es muy costoso un amuleto te cuesta 150 euros y llega un toro la puedes tener nuevecita y el toro te dice y la amuleta a tirarla porque ya no no tiene ni por dónde meterle la aguja para coserla y claro y ya mi maestro mi maestro tuvo una idea genial ahí y se sacó unas de abajo de la manga tremendo él es matador de toros pero también estaba muy ligado con el mundo del arte a él le encanta el arte él dice que toda la vida va en torno al arte y él estaba muy relacionado con el museo de Antioquia de mi ciudad y ese museo pues un vínculo inquebrantable con el maestro Fernando Botero y se consigue el correo del maestro Fernando Botero y le escribe una carta contándole mi vida contándole lo que estamos haciendo y contándole nuestro proyecto a futuro y se la manda como que le manda una carta así que coge un globo hace una carta y la tira con un globo a ver si llega a algún sitio pues llega la cogió alguien y el maestro Fernando Botero nos contestó yo les voy a mandar para España yo les voy a ayudar durante un año tienen todos los gastos durante un año y ya una vez acá en España pues el maestro nos cumplió con el año perfectamente se nos acabó la beca y yo a Colombia no me vuelvo a currar no como sea papá con diecisiete con diecisiete con dieciocho años ya yo llegué con dieciséis y medio diecisiete y medio pero yo a Colombia no me vuelvo como sea como si me tengo que me poner a vender pañuelas en un semáforo yo a Colombia no vuelvo porque es que aquí yo quiero estar no porque está muy cómodo yo estoy más cómodo en mi casa en el hotel mamá que me levanto y tengo la cama hecha y tengo el desayuno preparado pero es que acá estoy en mi vida y yo no me vuelvo y no me ha vuelto no me ha vuelto no me ha vuelto y el maestro Fernando Botero me ayudó y así como muchas otras cosas en mi vida que digo gracias a la tauromaquia he podido conseguir esto de hecho yo nací en un barrio de los más difíciles de Medellín de los barrios más conflictivos que ha tenido Medellín en la época en narcotráfico y demás y que hay un dicho muy cruel por eso es la verdad nacen muchos y se crían pocos y claro y cuando yo digo a mi barrio que quiero es ser torero y lo primero que me dicen asesino asesino yo cuando yo no he matado a una persona y tú si has matado a una persona carajote entonces me dicen esa cosa pero es verdad que fue un barrio muy conflictivo ahora es un barrio extraordinario y de ahí mi nombre Juan de Castilla se llama Castilla Castilla se llama mi barrio y yo digo me voy a poner Juan de Castilla yo me llamo Juan Pablo pero me voy a poner Juan de Castilla en honor a mi barrio a mi gente y a mis padres y a todo lo que y a las veces que corrí por sus calles y a las veces que hice perrarias en sus calles y nunca me pasó nada malo y a las veces que los vecinos me cuidaron y me protegieron cada vez que mi mamá no estaba y estaba trabajando y a las veces que yo me quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana jugando en la calle con mis amiguitos y jamás me pasó nada eso eso es el honor a mi barrio que lo voy a hacer que Juan de Castilla que bonito que bonito joder un inspirador todo te quiero preguntar es que es verdad que eres muy inspirador tío sobre todo porque tienes hablas así muy motivacional te vamos a usar para esto te vamos a hacer nuestro coach pues aquí estoy mientras hay unas buenas birras compadre aprovechamos si es nuestro coach las birras las tienes pagadas esto luego tienes que entrenar mejor todavía no pasa nada que veo como voy caminando y aquí estoy donde tengo el coche y ya sé quemar todas las birras no hay ningún problema a mi me gustaría saber de toda tu trayectoria desde que empezaste a torear de muy joven hasta ahora tienes 28 28 años cuál ha sido el mejor momento en cuanto o sea en relación con los toros y el peor momento mira el mejor momento en el que yo me he encontrado en mi tauromaquia y en mi preparación es este momento hoy el mejor momento puntual yo decir tío en plan imagínate una corrida la mejor tarde vale te lo parto en tres partes el mejor momento física y que yo me digo me echan un dinosaurio y le pego pases al dinosaurio hoy te lo digo en serio hoy hoy me siento el mejor momento preparado en mi vida de hecho es muy próximo a que salga una corrida de toros cerca de la Comunidad de Madrid que es un concurso de toreros que se llama la Copa Channel y voy a participar y voy a tomar una corrida de toros que la van a echar por la televisión ¿dónde es? tengo próximamente la presentación el próximo martes y se hace el sorteo y me dicen en qué plaza es pero la van a echar por Telemadrid y demás y va a salir por la tele pero es verdad que es muy importante eso puede ser el boom para mí para empezar a sonar y es un concurso de toreros que va a ser aquí y próximamente van a hacer la presentación de carteles y a lo mejor me toca torrar dentro de 10, 15 días o dentro de 2 meses pero voy a salir así que les estaré contando para que lo vean o si quieren acompañarme y demás eso sería bestial pero bueno pero la mejor faena bueno vamos primero con lo peor la peor tarde mía que digo es que si soy un pet no soy un petardo pero qué mala suerte tengo es que me miro un tuerto es que llegan a 100,000 matan a uno y el que mataron fue a mí una tarde en Francia estaba torreando una novillada y la verdad es que estuve tremendo estuve muy bien pero cuando tú entras a matar y le metes la espada al toro pues el toro muchas veces cae rodado y no se tarda mucho en caer pues le metí la espada al toro y el toro dijo ni cosquilla es compadre se aculó o sea que puso el culo contra las tablas abrió las patas y le dije ven por mí y no se echaba y no se echaba y todo intentando hacer de todo y no se echaba pues me sonaron los tres avisos y lo entraron vivo que eso es de alguna manera es una deshonra por un torero porque no fuiste capaz no podías descabellar exacto no pude descabellar no fuiste capaz de matar un toro entonces es una deshonra y con ese dolor y con ese que malo soy y me meto el callejón y dijo bueno pues ya vamos pa'lante Juan ánimo sigue apretando me hablaba mucho interiormente yo me habló muchísimo ya más bajo no puedes caer cabrón y aquí todos pa'rriba ya toca este fondo y de ahí te impulsas ay papá no digas eso mijo que te viene peor me sale el segundo toro le pego estuve muy bien con el toro le pego un espadado y me hace la misma se acula el toro no lo puedo descabellar y me vuelve a entrar vivo y yo cabrón ya no vuelvo a decir que más bajo cabrón porque si hay más bajo pues una tarde me entraron los dos toros vivos y yo soy mal malo del mundo no mato nada me va a contratar Pagma porque estoy ayudándole a no matar ningún animal es así y me meto y yo soy mal malo del mundo y esa fue la tarde la peor tarde la peor tarde luego ya cuando ya mataste a uno bien seguro que ya fue no no a la siguiente compadre le pune espadadas y el toro roja ya y dices guau y la mejor creo que tenía COVID creo que tenía COVID pero yo no sabía que era el COVID y nadie sabía lo que era el COVID fue el 3 de marzo del 2020 aquí en España no en Colombia en Bogotá y tenía una corrida de toros con Castela y Rocarré Castela es francés y es figurón del toro y Rocarré es peruana pero en España es figurón del toro y literal yo me sentía y erais los 3 los 3 y yo me sentía el negrito que se comen los leones en el circo romano yo me sentía ya reventado no reventado porque yo sabía que iba a salir a jugarme en la vida pero sabía que el compromiso que tenía no era cualquier tontería y yo 3-4 días antes ya había tenido contacto con personas de Europa que habían llegado a Colombia a ver la corrida de toros y vi personas enfermas el típico constipado de una persona que llega a España de España a Colombia porque Bogotá es más húmedo es mucha altura y el cambio de temperatura pues se los afecta un día antes fiebres de 39-40 grados tiritando sudando como un cochino que me moría fatal temblores debilidad y yo no esto será la tensión de que tengo un compromiso muy importante la tensión estaba así yo va a parecer extraño pero le tengo pánico en las agujas yo también si pues que yo soy el primero compadre y yo le tengo pánico en las agujas y me levanté tan mal ese día tan mal tan mal tan mal que le dije a un amigo compadre me tengo que inyectar que me pongan algo porque me tengo que sentir mejor porque me siento muy mal porque la posibilidad de no torear es que ni se contempla no 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 o sea con un 47 de fiebre aunque me corten una mano con la otra toreo me da igual yo me tengo que inyectar porque estoy fatal me estoy muriendo y eso me inyectaron lo pasé fatal ya ahí estaba en el hotel ya estaba un pelín mejor pero yo tengo fotos y eso y videos cuando estaba en la habitación y es que tengo una cara de muerto que me pongo el traje de luces y llego a la plaza de toros y es verdad que cuando sabes que te va a salir el toro te cambia todo ese es el mejor antídoto para todo y salió el toro y salió roca rey bueno salió castela corta dos orejas triunfó sale roca rey corta dos orejas triunfó esto se pone muy tenso salgo yo un toro regular peleón corto una oreja todavía no tengo la puerta grande asegurada porque para salir a hombres tienes que cortar dos orejas o una en toro y otro toro otro toro o dos a un toro uff yo ya estaba ahí que me comía el demonio estaba en el callejón nos veía torear y ya estaba ya estaba ahí eran tus rivales claro y son mis rivales y yo quiero triunfar yo quiero eso es como ser rival de Messi o sea porque roca rey no no literal el ser el literal ser el jugar un partido de fútbol que un partido de fútbol fuera de tres equipos de fútbol uno que estuviera Ronaldo otro que estuviera Cristiano y yo que estuviera Chicharito y sale mi último toro y yo ya estaba dispuesto a lo que fuera yo ya dije o salgo a hombres o me salen o me sacan cargado como sea pero yo voy a salir dispuesto a todo y fue creo que una de las faenas más importantes en mi vida el toro salió complicado al principio pero al final hubo una conexión de él es como si él me fuera con sus gestos y su comportamiento pidiendo que le hiciera ciertas cosas se las hice luego yo le pedía que embistiera de una manera y él embistía de esa manera con mis movimientos una conexión tremenda hubo momentos en los que parecía que estuviéramos una pareja de baile girando y rodando los dos tanto que la gente estaba tan inseguecida y tan enlequecida y gritando yo no yo estaba tan concentrado en la faena y tan conectado con él que fui a coger la espada y no me daban la espada miré la presidencia y todo lo indultado y es que se me ponen los pelos de punta y claro ya fue esa sensación de decir ahora sí los dos cabrón me la pelan ahora chichadito y hija me les metió y aquí los gones y claro y corté tres orejas y ellos cortaron dos y salí a hombros y pude disfrutar un montón y fue triunfador de la feria fue triunfador de la corrida y todo fue fantástico llegué al hotel me cambio otra vez enfermo pero bueno ya salí a hombros ya sarna con gusto no pica indultaste a un toro con Castela y Rocarrey y también en Bogotá dos años antes indulté un toro con Rocarrey y con Ponce o sea Rocarrey te tiene enfilado como te veas por la calle te parte la cara no pero es verdad que cuando he toreado con Rocarrey me ha ido muy bien y cuando de hecho cuando he toreado con las figuras del toreo con los más grandes siempre me veo muy bien siempre me veo muy bien pues no es porque me apreté más o me apreté menos lo que pasa es que tiene más visibilidad al mundo a la cantidad al mundo tauríde tienes más ganas de demostrar quizá más que ganas yo siempre tengo ganas que me pongan a torear y toreo con quien sea yo siempre salgo con el mismo arrebato y con las mismas ganas pero suena más no es lo mismo que tú hagas un gol perdón por lo que voy a decir en el en el Azuqueca o en el Cabanilla Estal o que metas un gol con el Bernabéu jugando con el Real Madrid sabes es diferente y claro yo ahí metía los goles jugando con el Real Madrid con el Barcelona y con el Atlético de Madrid sabes ahí estaba metiendo los goles en el Camp Nou o en el Bernabéu o en el Wanda que ya no lo estaba metiendo ahí en el Cabanillas y porque esto luego este concepto de dar la alternativa eso es cuando empiezas porque también he leído que estaba Roca Reyes sería el testigo cuando yo tome la alternativa bueno dar la alternativa es el acto en el que un torero profesional un torero veterano un torero ya digamos lo preparado vale se encarga de decirle al mundo o decirte a ti mismo que estás preparado para ser torero profesional también vale entonces él te pasa y te entrega sus trastos con los que torea como símbolo de decir mira tú estás preparado toma mis trastos un relevo generacional más que relevo un bautizo como un bautizo yo te bautizo para que tú también seas profesional como yo y seas torero profesional de hecho se llama padrino de hecho Enrique Ponce es mi padrino Enrique Ponce es mi padrino y Rocarrey es el testigo como el que aprueba y avala de que esa ceremonia existió y eso donde se hace bueno se puede hacer en cualquier plaza pero siempre tiene que ser dos matadores de toros y un novillero y el novillero es el que se hace profesional es como si en tu graduación el que es abogado el que es médico el que es ingeniero le ponen la toga y ese le dice venga un abrazo y tome su diploma y a correr y a hacer casas o a curar gente o a defender personas en el jurado y donde fue el tuyo en Medellín en mi ciudad mi ciudad fue muy especial un momento súper emocionante eso fue tremendo con mis padres con mi hermano que mi hermano tiene un ha tenido sus conflictos en su vida y pudimos llevarlo a la plaza con el maestro Fernando Botero con mi maestro Fernando Arango que fue el que me enseñó a torear con mi pareja fue muy especial que bueno no sé tú tienes más preguntas Luis bueno yo te quería preguntar quién ha sido como tu máximo referente en el mundo de toreo pues mira he tenido muchos he tenido muchos pero es verdad que hay alguien que me ha marcado muchísimo por lo que me ha hecho sentir por lo que ha sido capaz de conseguir que ha sido José Tomás José Tomás creo que ha sido la la el torero que más ha ha llenado mi mi expectativa como aficionado y como torero pero luego también he tenido toreros o tengo toreros que me han llenado muchísimo y que me han enseñado y que me han aportado muchísimo como aficionado y también a mi parte taurina como el Juli como Morante de la Puebla toreros antiguos como Niño de la Capella como Paco Camino como Antonio Ordóñez como Domingo Ortega toreros mucho más antiguos como Manolete que me han llenado muchísimo y que me han me han nutren muchísimo mi tauromaquia que bueno es curioso porque yo tengo un amigo que es muy taurino se llama Luis Luis López y su familia también súper taurina de hecho a mí me invitan bastante a los toros y yo cuando voy a los toros voy con ellos como a sus sitios y tienen como unos sabores y su madre cuando José Tomás toreaba me contó que la gente salía llorando de la plaza es una o sea porque es impresionante lo que puede llegar a causar en términos de emociones el toreo porque o sea tú puedes seguir llorando de un equipo o sea de un partido de fútbol porque tú eres del Madrid entonces el Madrid se mete gol tal gana pues es como lo metes tú casi pero teóricamente tú vas a ver torear tú vas o sea tú no eres de nadie pero tú vas por el arte por el espectáculo y que el espectáculo en sí genere en una persona el llanto como emoción es impresionante yo creo que son cosas que solamente puedes conseguir con el arte o con es que el toreo yo pienso que está muy muy tiene la capacidad de ampliarse tantas cosas que lo puedes encasillar en el arte y lo puedes encasillar en el arte y la emoción de la guerra de la guerra y del conflicto y que te antepongas al conflicto ¿no? a la manera más antigua de los gladiadores pero es verdad que gracias a la toromaquia tú puedes estar estar en un tendido y ver un torero que tiene tanta conexión o que está haciendo las cosas con tanta verdad y con tanta pureza exponiendo su vida y entregándole su vida al toro para que este haga con su vida lo que quiera que te emociona que te emociona llega un punto en el que ves tantos movimientos tan acompasados tan ligados tan armónicos tan sensibles que te emociona es como ver un ballet pero también pueden ver un torero con la piel rota sangrando y como si nada como si fuera un auténtico samurai como si fuera un superviviente no como si fuera un samurai que se está jugando la vida y que está y que está luchando por por su honor que eran los auténticos samurais que luchaban por su honor y está dispuesto a a matar o morir y eso muchas veces es lo que ha pasado que fuerte también es que existen diferentes tipos de torero como de valor o algo así o de arte como está más o menos hacia si no y es que la tauromagia es muy amplia yo pienso que la tauromagia se puede aplicar a la vida pero muchas cosas de la vida no se pueden aplicar a la tauromagia toreros artistas hay muchísimos toreros técnicos de mucha cabeza de mucho conocimiento hay muchísimos toreros de valor que perdón por lo que iba a decir pero cuando caminan nacen surcos en la tierra de los huevos tambienes que tienen también hay muchísimos toreros bullidores pachangueros bandrilleros que hacen muecas y la gente y se vuelve locos y arrodillados hay muchísimos toreros fríos serenos éticos y muy rectos soberbios hay muchísimos entonces la tauromagia es muy amplia creo que puede abarcar muchísimas cosas de la vida como el arte como la emoción como una técnica como una persona que se dedica solamente a tomar notas y escribir técnicamente o un ingeniero solamente matemática pum 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 estoy arreglando todo puede abarcarte o una persona que está haciendo una obra de arte espectacular que conmueva a la gente y que llora Andrea Bocelli todo eso o puede ser también Carlos Sainz o Fernando Alonso tomando una curva 250 kilómetros por hora también lo puede hacer ¿sabes? eso es el toreo el toreo es todo y el toreo es nada porque el toreo chao se acabó a dormir fucking coaches tío es la hostia el toreo es todo y el toreo es nada oye yo creo que para terminar es lo mejor sí sí ha sido bestia a mí no sé si tiene más preguntas no yo simplemente quiero decir o sea que lo importante para mí de hacer un episodio como este que es es controvertido por el tema en sí yo creo que es importante que la gente haya podido conocer un poco más los entresijos del toreo las pasiones que tiene un torero dichas de manera así un poco más conversación y tal y que no solo se vea la muerte y el horror que mucha gente ve y que igual es comprensible que haya gente que no lo conoce y lo vea y lo sienta así simplemente por o sea el hecho de poder conocer lo que piensa un torero su día a día sus pasiones lo que levanta el toreo en Colombia lo importante es el toreo para muchas familias lo que es jugarse la vida lo que es la presión todo esto creo que aporta información para que luego la gente sea capaz de juzgar más libremente si le gusta o no le gusta los toros exacto compadre yo creo que lo más importante es que las personas que vayan a decir sí o no a los toros carajo tómate la oportunidad de decir me tomo una cerveza con un torero o me tomo la oportunidad de ir a ver una tarde de toros y escuchar a alguien que sepa de toros o escuchar nuestro podcast claro o que me diga perfecto la mejor cosa y esto va a ser me encargar yo que salga por todas mis redes y por todos mis amigos por ahí por allá claro pero es que por lo menos que se tomó la oportunidad de decir no me gustó por esto y por esto y por esto pero no me gustó porque me contaron esto es diferente es que es diferente que yo tome una decisión por lo que me contaron a yo tomar una decisión por lo que yo vi entonces no somos ignorantes oye a mí me ha parecido muy impresionante lo que has contado en términos de las anécdotas que cuentas y también cómo te tomas la vida tu filosofía de vida me parece inspiradora y cuando te haces el coach y me hace gracia y tal pero que en serio te digo que me inspira a mí me ha parecido un buen episodio muy divertido y muy guay muchísimas gracias nada chicos encantadísimo y eso y feliz de estar aquí y compartir estas cosas y no es el coach simplemente es apretar el culo y seguir por delante eso se acabó no hay más resumen de eso efectivamente nada nosotros terminamos aquí la tercera birra si quieren nos la pueden tomar con otro episodio eso es y nada nos vemos en el siguiente episodio venga hasta luego